La gente viene con una carga emocional importante, con temores, algunos con sus problemas económicos también en estos días y eso hace que los ánimos estén un poco alterados. La consulta hoy básica es más hoy por alcohol líquido que por alcohol en gel. Eso es como que pasó un poquito el auge, aparte se está consiguiendo más fácilmente. No así el alcohol letílico, que está difícil de conseguir. Esa es una de las consultas, aparte la gente los usa para desinfectar todo en su casa. Los barbijos, hay muchas dudas respecto a cuál utilizar, cuál no. Y bueno, después ya vienen a buscar su medicación normal y la vacuna antigripal principalmente. Mira, en general nosotros acá no, digamos, dispensamos lo que vienen a buscar sin hacer, no decimos, para eso viniste, qué sé yo. Cada uno con su necesidad. De pronto se venden, por ejemplo, hoy en día muchas tinturas, que puede parecer por ahí una pavada, pero al estar cerradas las peluquerías y hay mucha gente que está trabajando igual y bueno, necesita conservar de todas formas su imagen y bueno, estamos para lo que necesiten, sinceramente. Nosotros tenemos el local todo marcado con las distancias establecidas para que haya distanciamiento social. Tomamos medidas de protección, bueno, personal como se ve, les ponemos alcohol en gel, está a disposición de la gente el alcohol en gel, desinfectamos mostradores y todo, pero bueno, siempre hay uno que se acerca, hay familias que quieren venir de completa, la familia a la farmacia, hoy no es la idea, es que ingrese de a uno. Vamos organizándolo, pero bueno, en algunos casos tenemos que marcar pautas y algunos se molestan cuando marcamos. Yo ya tengo una nena chiquitita que está muy acostumbrada a ver a sus abuelos, a sus tíos y bueno, en este momento, nada, está con papá y mamá nada más. Así que eso nos cambió un montón porque la dinámica de la familia cambia. Yo tuve que cambiar mi horario de trabajo en lo personal para que mi marido también pueda trabajar desde casa y bueno, los cuidados que tenemos todos cuando llegamos a casa, ¿no? Sobre todo en un ambiente en el que por ahí estamos más expuestos, sacarnos la ropa que estuvimos usando, desinfectar, la ropa que se pone a lavar, cuando hacen las compras, todo lo que entra a casa, agua y lavandina o alcohol a las 70, cosas que no estábamos acostumbrados para nada hacer, hoy son una tarea más. Sería muy bueno que todos tomemos conciencia, que podemos colaborar y que esa es la mejor forma. Ya habrá tiempo para juntarnos con la familia, para tomar unos mates, para comer todos juntos y hacer una linda sobremesa como estamos acostumbrados, pero hoy lo principal es que nos cuidemos todos. Y cuanto antes esto termine y más nos cuidemos, antes vamos a poder volver a nuestra vida normal.